Sigue el canal de tutoriales en Instagram en el canal Miguel Rock Rocker Hola, ¿cómo estás? Continuamos con más tutoriales Y ahora con el ukelele vamos a hacer este tema de Justin Quiles y Plan B Si, Tu Y para hacer este tema vamos a necesitar dos acordes Pero antes que nada vamos a poner el capotraste aquí En el primer traste Ahí Vamos a necesitar un Re menor Y un La menor Comparte aquí y suscríbete al canal para que más gente nos conozca y podamos crear más contenido Y la rítmica básica que vamos a hacer para esta adaptación va a ser así Para abajo Y con los acordes nos va a quedar así Este chico se merece un like y una suscripción Y ahora vamos a practicar un poquito el tema Vamos a ponerlo lento pero con la música al fondo Ando bailando la mañana a ver como te puedo ser mi señora Claro Y ahora Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Y así finalizamos Este tutorial express ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!